Uniendo sentimientos y voces Verónica Soto, verito de tu corazón Y Homero Mendoza, la voz de los Andes ¿De dónde vienes, Blanca Palomita? Con esos vuelos tan apresurados Seguramente vienes perseguida Abandonando a tu propio dueño Yo no he venido como perseguida Hoy he venido solo por amarte Por las promesas que tú me hiciste Dejé mi dueño abandonado Ay, Berito, Berito Sabía que algún día volvías a mezclasas Ahora sí, cumple tu promesa Cholo sin vergüenza Hasta llorando me lo han pedido Que te olvides, linda paisanita Berito linda no es bonito Olvidarte no lo he querido Mejos y ausente estuve de tu lado Es verdad que por ti he llorado Apúrate tú, aquí me he amado Por eso llevo a tu nombre grabado Apúrate vámonos Por el camino los dos Si es que pretenden matarnos Que no maten a los dos Apúrate vámonos Apúrate vámonos Por el camino los dos Si es que pretenden matarnos Que no maten a los dos Es el dúo puro corazón Es el dúo puro corazón Llevando alegría a los pueblos de Ancash y todo el Perú Verónica Soto Verónica Soto Tío Pedro Mendoza Qué buena combinación Ahora bailamos, bailamos, bailamos Así, así Y esa vueltecita, vueltecita Guillermo Soto Guillermo Soto y Carmen Lobos A bailar, a bailar Sigue, sigue, sigue Y con más alegría Eberfaya Y Rosita En Argentina Así, así, así Con cariño Esa movilita, movilita Baila, que baila, que baila Así, así Y como te gusta a ti Música 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 Música